Con una palabra a tus compañeras de Enrica Famosa Latina, a Luz Selva. Con una sola palabra. Anticuado. Ok. Mayeli. Violenta. Ok. Kimberly. Decorado. Mariana. Caliente. Ok. Ay, ya llovía el beso. Ya llovía el beso en el trailer, se ve el beso. Y tuviste que definir a Sandra. Explosiva. Te digo algo. Aunque tú no lo creas, bueno, no sé. Sandra y Luz Selva son fundamentales de Enrica Famosa Latina. O sea, las quieras o no, ellas hacen pantallón. O sea, tiene que existir Sandra sí o sí y tiene que estar en el Selva. Porque arman el quilombo, como dirían aquí en Argentina. Arman que es el quilombo total. Ok. Ahora te pregunto. Si tus compañeras de Enrica Famosa Latina fueran un animal, ¿qué animal sería? ¿Qué animal sería? Bueno, a ver. Mayeli ya tiene un animal porque se lo ha puesto Sandra hace... Ok. Chancha, qué sé yo. Mayeli Chancha. Ya le quedó ese nombre. Ok. Pero no sé, yo a Mayeli le pondría como más... un toro. Ok. Por el carácter, por lo menos. Sí, que va ahí, siempre quiere ir a chingar a ella y le pones una red flag y ahí va. A Sandra le pondría una hiena. Ay, me asegura ir a ti se reía. Muy bien. A Lucena. Tortuga. Por lo antiguo, será por... Te pasa el quilombo con un pescón de la cabecita, ¿no? Ya. ¿Qué más quedó? ¿Ariana? ¿Ariana se le podría poner? ¿Cuáles son los animales que van así? Ah, un pavo real le pondría. Una pava real. Con las colas, siempre va apavoreando. Sí, sí. Y aquí... Un conejito. Pero la pone siempre como indefensa, como así, como... Y porque esa es la personalidad que nos mostró a nosotras cuando ella se ponía mal, se le abrían los ojos así, viste, como... Yo le decía, no lo tomes a mal, le decía, no lo tomes a mal, porque este show es así. Exactamente. No lo tomes a mal, le digo. Pero bueno. No lo tomes a mal. No lo tomes a mal. Gracias.